Música Todos tus amigos y familiares ¡Bella! Les puse fuerte nuestros pausos para cambiar también ¿Cómo están mi gente de Azúcar y Panera de Jurado? Vamos a contestar el número 2 Lista para representar el título de Miss Universo Miami Latina Oh, perdón Miss Miami Latina Universo USA Y yo soy Sasha Lourdes ¡Bien! ¡Bien!